¡Holi! Hoy estamos otra vez en House Flipper y miren que bonita va quedando mi oficina Bueno, si me dijeron que esta cama les había gustado como había quedado y bueno, vamos a continuar con el cuarto de la niña donde preparativos para un nuevo miembro de la familia perfecto, que si se acuerdan el videito pasado lo que hicimos fue limpiar, pintar y ordenar un poquito las cosas y bueno, era aquí el cuarto hoy vamos a terminar aún debes conseguir un 4% de progreso y gracias tenemos que colocar el objeto cuna infantil perfecto, a ver cuna infantil aquí color blanco cajón blanco a ver, color celeste claro, no me gusta marrón marrón, ¿cómo se ve marrón? ahí no ¿cómo se ve marrón? no sé ¡ay! también le cambio a la de esa no sé si así o dejarlo blanco es que el blanco queda con todo pero no lo sé no me gusta tanto bueno, lo voy a dejar blanco y lo voy a dejar de este ladito perfecto perfecto estantería cal cal estantería cal ay estantería 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 lim si era estantería, ¿no? a ver estantería, sí a ver estantería cal aquí aquí está cal color blanco gris brillante nogal negro y amarillo a ver el nogal está bonito pero no yo creo que blanco va a ser blanquita va a ser una recámara rosa con blanco y lo voy a poner y lo voy a poner espérame sí, lo voy a poner por aquí perfecto a ver ¿qué más? armario con cambiador armario con cambiador color naranja rosa o negro uy, no yo creo que rosita para que pegue con la habitación ¿no? ay, las puertas también se las podía cambiar de color ah, pero negro o blanco no, así perfecto a ver este cambiador lo voy a poner aquí seriquita para que la saquen la cambien y ya la vuelvan a poner en su cunita a ver y si la cuna la muevo de esta forma se ve más espacio ¿no? perfecto sí queda mejor y esto lo ponemos aquí perfecto y objeto eh, coloca el objeto ¿qué es esto? 2x puff a ver ¿era 2x? no, a ver ¿cómo era? puff no, no es este ¿qué objeto es? ay, no alcanzo a leer ¿qué dice? objeto es que no sé si es 2x o es k o no sé qué sea a ver 2k no 2x no ¿qué es ese objeto? puff yo quiero terminar esto puff es que es 2x puff o es ay, no sé 7x puff no, ¿verdad? a ver espérenme tantito ahorita regreso ah, ok ya descubrí si era este puff pero no sé por qué tiene ese nombre tan raro entonces no, esto no era lo que quería hacer yo lo quería mover un poquito hacia a le voy a poner este aquí y como tienen que ser 2 le voy a poner este eh aquí perfecto y limpia la suciedad con su suciedad me ay seguro es la puerta ¿verdad? dime que es la puerta por favor dime que es la puerta miren la voy a buscar así por encimita y si no sale nada de suciedad voy a entregarles así el encargo porque porque no puede ser posible he estado dándole vueltas y vueltas y vueltas y no no ha habido nada bueno yo creo que lo vamos a dejar aquí listo terminar por 5,790 pesos wow si valió la pena valió la pena tengo puntos de habilidad de negociación posibilidad de negociar los precios requisitos del encargo pago por encargo no pues que me paguen más que me paguen más me interesa a ver esta puerta y ahora vamos a cambiar vamos a ver que otro encargo tenemos tenemos hay que ocuparse de la pared últimamente se han puesto de moda las habitaciones grandes ay no porque le di a aceptar ay no puede ser ay bueno a ver pinta una habitación y remodela la pared bueno tengo que quitar estas paredes verdad esto todo esto ok a ver con el martillo perfecto tengo que quitar esta pared ahora quítale adiós pared tú también esto es el enojo que me causa haberle dado a aceptar y no a regresar ah mañas que tiene Zully mañas que tiene Zully y siempre va a ser así esta puerta la puedo vender perfecto a ver toma tú también y tú no te salvas tampoco a ver órale entrale a los guamazos órale entrale como más tú también y tú por qué no te tiras también tú y tú que te crees que estás a salvo tú tampoco estás a salvo de las manos de Zully y su enojo tú órale perfecto de aquí me falta creo que esta cállate ya cállate ya por favor listo y esta parte ya está no una más y otra más eso ya se tiene que quitar y tú por qué no te has terminado de caer pared sonza toma yo no quería aceptar este encargo pero bueno ahora tengo que vender esta puerta también perfecto y órale entrale tú también ¿para qué tiene el mueble tan grande si no tiene tele? me explico yo o habrá pensado que se la iba a robar y la guardó qué clase de persona me cree esta gente no puede a ver sillón a ver sillón ahí está perfecto toma y toma y toma y ahí hay algo que no se ha quitado esto órale mira mesa ahí ahí está perfecto tú y tú ya también me tienes harta órale de una vez entrale es que ay no sé por qué siempre le doy a aceptar en lugar de a regresar solo a mí me pasa son cosas que solo a Zuli le pasan a ver toma entrale a los gamos ay es tardado por qué no me dan un punto de habilidad para golpearlo más fuerte tú quítate de ahí órale órale que te quites y tú también y tú no te salvas órale 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 y órale ya me cansaste tú también te quitas o qué eh a ver voy a esperar a que desaparezca esto y qué tengo que hacer pintar una habitación no tenía que pintarla ya todo te quité órale órale que te quieres quitar por favor y tú también órale órale ya ya gracias se lo pintaré de blanco cuál es la habitación que tengo que pintar esta pinta habitaciones esta ah sí con color azul sueño a ver a tienda y azul azul sue ah sueño ok perfecto lo vamos a comprar y vamos a pintar ya está ay esta pared es muy es muy oscura esperen que me falto esta y me falto esta bueno este azul todavía está más bonito no que el otro estaba horrible perfecto perfecto ay miren estas dos me faltan es que quiero hacerlo rápido porque quiero ver si podemos agregarle algo a la oficina antes antes de despedir el videito pero parece ser que la vida me odia como que como que como que en eso llevo 15% se tendría que pintar eso de ahí y se me acaba la pintura no se si voy ay que bonita cama y se la piso todo por eso por copión ay a ver lo bueno es que desde aquí alcanzo esto esto ay se me acabó la pintura porque me falta esto de aquí abajo esto bueno al menos este señor no es tan sucio hay de estar de moda entre sus vecinos tener la casa limpia aquí perfecto aquí y nos llevamos todo esto de las ventanas porque estas personas no tienen cortina no saben que puede haber una un acosador por ahí viéndolos cambiarse ay a ver así así perfecto perfecto ya voy ya se me va a acabar el cubito de pintura y voy a tener que comprar otro porque este ya se acabó bueno nos rindió para casi toda la habitación y hoy no que estoy haciendo y vamos a comprar otra pinturita azul sueño y vamos a pintar vamos a seguir con esto tengo un 67% porque 70 es en serio a ver esto ya está estas ya están estas ya están y esto ya está a ver esto ya es ok la canción ya no quiero nada perfecto 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 y supongo que lo que me faltará serán estas dos no sí a ver aquí y aquí y estas dos 91 y con la de allá voy a rellenar de una vez esto y esto me faltan estas dos y se me acabó la pintura no puede ser a ver con su cama que me estorba listo listo perfecto 98 como que 98 hay una mal pintada a ver por aquí no ah esto ya perfecto vamos a vender esto y como no quiero dejarle al señor que es esto y como no quiero dejarle al señor un mal encargo ya les dije la mejor publicidad que puede tener una empresa es la publicidad boca a boca le vamos a pintar esto blanco 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 aquí está aquí está lo pintamos agarra tantito y le pintamos esto y así el señor nos va a ir recomendando con todos sus vecinos y finalizamos el encargo por 5 mil pesos también y realmente lo que hicimos no fue mucho ok aquí lo que quiero hacer primero es vamos a montar el radia no a ver quiero ver las cocinas cocinas cuadras ah muebles de cocina ok quiero una estufa me gustaría tener una cocina super así pero esto está gigante no gigantorme ay que más daría por tener esta cocina pero no ay y si pongo la puerta del baño aquí me tapa toda la ventana que mal a ver vamos a ver que otra cocina podría ser oigan esta está bonita pero es este como metal y a mi el metal no me gusta a ver frontales madera madera claro soporte latón acero o blanco blanco creo que se ve bien blanco y encimera blanca a ver vamos a ver si queda bien o sea bueno de quedar bien combina pero no no daremos espacio llegué a matar aquí una super cocina ah ya se tengo una idea tengo una idea y si esto lo hago a ver esto cabe aquí si si cabe a ver lo siento computadorcita pero vamos a cambiar la ah al lado del baño no verdad pues si porque ahí está el radiador vamos a poner ah la dejé un poco afuera aquí perfecto a ver mi computadorcita y esto aquí la acomoda ahorita voy a ver en donde la voy a acomodar pero la dejaré por lo mientras aquí oh que puedo hacer con mi cómoda a ver esto no sé si lo vayamos a utilizar que no creo porque ya está todo y me voy a comprar esta cocina aquí queda perfecta ay no a ver no me digas que no cabe si si cabe si si no a ver y si la pongo así o sea si si cabe pero si si cabe si cabe ahí perfecto ahí nuestra cocina que va a estar muy al lado de la cama ¿no? pero a la cama le podemos hacer algo a ver la podemos poner aquí no no definitivamente no la cama se queda como estaba ahí y aquí podemos ver había creo que también ay miran una campana porque yo cuando cocino saco mucho humo ahí perfecto y vamos a poner ¿cómo era? ponerles otra silla sofá y vamos a poner gas ¿no? ah bueno es que estamos en muebles de cocina aquí aquí en todas vamos a poner gas miren esta me gusta cocina de gas aquí perfecto precioso chulo divino hermoso ahora esto podemos quedarnos en radiador y poner esto aquí ahí no no les gusta como ven ay bueno saben que voy a hacer voy a vender estas latas de pintura y ya si necesitamos algo ay pero no tengo refrigerador no puedo poner uno aquí no tengo refrigerador no pensé en eso antes a ver refri ay frigorífico todos son muy grandes a ver este creo que es el más pequeño pero aún así está súper grande no cabe ahí no podemos ponerlo aquí pero estorbaría ¿no? no estorba ahí o sea para lavar los trastes si nos va a estorbar por qué por qué eres tan cruel con mis sentimientos bueno yo creo que refrigerador no sé si vamos a tener bueno lo voy a dejar aquí ya ustedes me dirán si ponemos el refrigerador aquí o lo dejamos así ¿no? porque si volteo esto para acá no, no queda bien no queda bien y si nos quedamos con un radiador es que también lo puedo poner aquí ahí y ahí ponemos el radiador entonces ustedes díganme cómo lo ven igual voy a vender esta puerta y vamos a poner aquí paneles puertas una puerta bonita de exterior esta me gusta esta puerta de exterior me gusta a ver aquí con esto ahí ahí perfecta qué diferencia miren qué hermoso esto no lo pinté de blanco y acaba de vender la lata pero bueno ustedes díganme cómo ven que va quedando la oficina yo digo que va quedando muy bien igual el refrigerador vamos a buscarle un espacio porque la cama no cabe ahí o sí o sea a ver nada más por probar una cama cabe aquí si si cabe bueno voy a intentar ver si cabe la cama aquí para poner bien la cama aquí y ya esto hacerlo un sala comedor porque nos falta una sala o bueno un una mesita o así una tele o algo y pues nada espero que les haya gustado mucho este videito si fue así denle like suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo y pues nada los quiero mucho bye adiós llego que si puedo intentar meter la cama ahí pero ustedes díganme bye tell me why should I let you go 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 you know I love you so 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 that's why I'm here tonight so put your hands up why shouldn't I let it flow 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 pop it up in stereo oh 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 it's time to stop all fire oh 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 oh